Hoy día nos encontramos en el cementerio Pajonal, de acuerdo al cronograma seguimos haciendo la limpieza dentro de los cementerios. Hoy nos encontramos en este campo santo haciendo lo que viene a ser el barrido, limpieza y lavado profundo del cementerio para luego proceder con lo que viene a ser la fumigación correspondiente del mismo. Y luego de este cementerio va a haber un despliegue también del personal de Macruz y de la dirección de fumigación para el cementerio Maca que está ubicado en la zona norte para seguir con el cronograma y haciendo la limpieza correspondiente. Y vamos a avanzar así, se va a intensificar esta semana la limpieza dentro de los mismos campos santos para poder dejarlo embellecido y en óptimas condiciones para que así el 1 y el 2 de noviembre todos los usuarios dentro del cementerio puedan pasar y visitar a su difunto en los diferentes campos santos. Ha prohibido el ingreso de equipos de sonido, conjuntos musicales dentro de los campos santos como también el consumo y expendio de bebidas alcohólicas. Ahora se va a hacer también el control de hacer que los usuarios dentro del cementerio cumplan y acopien los residuos de basura que generan dentro de los lugares específicos en el cementerio para que si nosotros pasado el periodo todos los santos podamos hacer el recojo de los mismos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!